Este fin de semana se realizó el campeonato de béisbol en la cancha Arturo Guevara de Tuluá. Equipos del Valle del Cauca y del Eje Cafetero se dieron cita en este evento en el que se destacó la buena calidad de los pequeños participantes. El equipo halcones de Tuluá le pone alas a los sueños de los niños que aman el béisbol y lo escogen como su deporte favorito. El profesor Moisés Mendoza entrena el equipo hace varios años y él renueva todos los años su personal con niños que coge de ceros. Él inicia todo el proceso con ellos y este año enfocó su trabajo desde la Casa del Menor Mundo Nuevo y tiene un equipo que en este momento ya es competitivo. Entre sus semilleros varios se han destacado. Hay muchachos que ya han ido a otros países, hay incluso muchachos que han sido firmados por equipos de grandes ligas. En este momento tenemos un muchacho Daza en Chile, hay otro que está de entrenador en San Pedro y así hay una cantidad de muchachos que se han ido formando en el club. En este momento tenemos aquí un niño que ya ha sido tres veces selección, va allí una vez selección en Colombia y que está pedido ya por los escados en Cali para observarlo, para jugar grandes ligas. Empecé de muy pequeño y he seguido intentando hasta que lo he logrado, pues, poder selección en el Valle, selección Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir a la selección Valle? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido? Sí ha sido difícil porque hay también muchachos buenos que juegan, pero uno va ganando el puesto. ¿Algún sueño? ¿Quieres llegar a grandes ligas? Sí, a las grandes ligas con los Yankees. Los pequeños que apenas comienzan también aman este deporte. Maigo, ¿por qué te gusta el béisbol? Porque es muy deportivo. ¿Cómo te sientes jugando al béisbol? Bien. ¿Qué sientes cuando juegas al béisbol? ¿De emoción? Orgullo. Orgullo. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás allí jugando al béisbol? Batear. Nosotros estamos, que el profesor fue, el profesor Moiso fue a la institución, en la institución Mundo Nuevo, entonces él comenzó a entrenar, nos dijo que el béisbol era un deporte bueno, entonces ahí lo conocí. ¿Y qué es lo que más te gusta? De deporte, pues, batear así. Pequeños halcones que planean volar muy alto desde Tuluá hacia las grandes ligas en el deporte de la pelota caliente. Pequeños halcones que planean volar muy alto desde Tuluá hacia las grandes ligas en el deporte de la pelota caliente.